Si el mundo también se mueve con el referendo, mientras que en Venezuela se habilitaron 2.000 puntos de participación en el extranjero, hay más de 600 centros de votación. Miles de venezolanos en el exterior votan este domingo en cientos de mesas electorales en todo el mundo, en un plebiscito convocado por la oposición contra el gobierno de Nicolás Maduro. Los venezolanos, en su mayoría opositores, expresan su posición en restaurantes, plazas, clínicas, iglesias y sedes de partidos políticos. En una consulta que se espera se convierta en una demostración de fuerza para Venezuela. Los opositores instalaron 577 puntos soberanos en 100 países para que los ciudadanos venezolanos en el exterior mayores de 18 años puedan participar en el proceso. En países de Europa como Italia, Inglaterra, Irlanda, Alemania, Polonia, Portugal, Francia, Malta, Noruega y Bélgica, se observó gran movilización hacia los puntos previstos de la consulta popular. En el continente americano, Estados Unidos, Panamá, República Dominicana y Uruguay presenciaron también la movilización de esta actividad. En Asia, los venezolanos hicieron el ejercicio en Filipinas, Taiwán, Tailandia, Líbano y Turquía. Ya desde ayer los venezolanos que residen en Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Kuwait, Australia y Nueva Zelanda habían comenzado a expresar su opinión en la consulta convocada por la oposición para este domingo.